Y la costumbre, no, del ciudadano, el beneficiario, tener la plata en efectivo. Y entonces vemos largas colas en los bancos para retirar el dinero que ya está en su cuenta. Y que podrían usarlo directamente de su cuenta pagando sus alimentos, pagando sus medicinas o lo que requieran. Pero hay la costumbre y tenemos que ordenar. Hoy día tuve una conversación con el gerente general del Banco de la Nación. Y hemos establecido mecanismos para implementar a partir de la próxima semana. Para usar una serie de alternativas para mejorar este pago de este bono familiar universal. No necesariamente se tendría que hacer en los locales del Banco de la Nación. Que en algunos casos son pequeños y reducidos. Para ver si es que no se puede hacer estos pagos en estadios. A través de módulos del Banco de la Nación. En grandes establecimientos educativos. Que como ahora no hay clases presenciales, están libres. Entonces hay mecanismos que vamos a implementar para que no se genere esta aglomeración de gente que genera precisamente un mayor riesgo de contagio. Vamos a hacerlo dentro de los mecanismos que hemos considerado. Es de que el decreto urgencia que acabo de firmar permite al Banco de la Nación abrir una cuenta básica de ahorro individual y digital denominada cuenta DNI. De manera masiva, automática y gratuita para toda persona natural mayor de edad. Y que cuente con su documento nacional de identidad. Sin necesidad de celebración previa de un contrato de aceptación por parte de dicha persona. A fin que reciba cualquiera de los subsidios que estamos dando. Entonces hemos visto que entre un 50 y un 60% tiene cuenta. Directamente se deposita la cuenta. Y quienes no, en el Banco de la Nación se va a abrir esta cuenta básica de ahorro individual, cuenta DNI, para que puedan recibir de manera rápida. Entonces es lo que vamos a hacer. Estamos viendo una serie de mecanismos para evitar las aglomeraciones. Mucha gente va a averiguar si es que es beneficiario cuando hay mecanismos para hacerlos vía web. Pero vamos a incidir en una mayor difusión para que se evite esa presencia de ciudadanos para preguntar cuando eso se puede hacer la consulta directamente sin asistir a las entidades bancarias. Así que creemos que este segundo bono familiar universal es no solamente un derecho de los hogares que con tanto esfuerzo han resistido toda esta etapa de estado de emergencia, de cuarentena para combatir el COVID-19. Sino también ese derecho de la población se convierte en una obligación nuestra para poder atender. Y si bien representa más de 6 mil millones de soles, creo que corresponde para que las familias puedan tener un apoyo en este proceso de reactivación de la economía. Tener recursos mientras que nuevamente se incorporan a la fuerza laboral que gradualmente está requiriendo los trabajadores de todo el Perú. Así que es necesario, es oportuno y como nos comprometimos estamos cumpliendo con este segundo bono familiar universal que apoyará a más de 8 millones 600 mil hogares de todo el país. Manifestar también. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.